¡Suscríbete al canal! no saben lo que pasa pero saben que ustedes nunca van a ir más realmente y ya saben lo que pasa es porque nosotros estamos haciendo las inspecciones ya saben pero que pero lo que pasa es que no tendremos que hacer unas inspecciones de unas inspecciones nuestro jefe ha muerto el que decía ahora tendremos que esperarte maravillas un sabedor de cosas bueno estas son las estas son las chicas locas que están haciendo esto son gays chica y chicas se casaron y no podremos hacerlo simplemente ya saben y ahora que podemos hacer algo esto nunca vamos a poder hacerlo así que preparan sus amigos así que ya venimos a los polias a preguntarles que pasará no 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 vamos a vencer 1, 2, 3, 1, 2, 3 vamos a besar ¿Qué son esos de aquí? Son los... ¿Qué pasó? ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Ay! ¡Me he tracao! ¡Me he tracao! Aparezco aquí. ¿A dónde se fueron? ¿Por qué se fueron? ¡Rapido! ¡Carre, carre, carre! ¡Carren los más lejitos! ¡Ellos, ellos! ¡Siempre me metí bien a las clases! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Ahí están los dueños! ¡Ahí están los dueños! ¡Corre, corre lo más rápido que pueda! ¡Ya vemos! ¡No te ayudaron! ¿Eh? Bueno. Bueno, intentamos que sean los grupos de ellos. ¡No! ¡Sí! Esto que son las chicas rojitas de Family. El que tiene a su bebé. Mejor me voy con el carro. Mejor me voy con el carro. ¡Dum, dum, 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 dum! ¡Ay no! ¡Ya está prendido la noticia! ¡Se va a gastar la luz! ¡Pum, dum, 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 dum! ¡Ay no! ¡Dum, dum, 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 dum! Tenemos que hacer lo imposible. Encontrar a nuestros amigos. ¡Ay no! ¡Ay! 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 ¡Estos chicos han dejado una trampa! ¡Estamos en la 1 de aquí! ¡Nunca podemos escapar! ¡Sí! ¡Nunca podrás escapar! ¡De nosotritas así! ¡Vamos a besarte! ¡Vamos a deshidriarte! ¡Oh! ¡Mejor me escapo! ¡Escapo! ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¡Me escapo! me escapo, me escapo me escapo, por favor, me escapo como si me escapo, me escapo ven aquí, ven aquí no vayas por nuestras amigas que no son amigas que no son nuestras amigas si hubieras usado para que así no debas saber que has hecho el truño en mi casa el truño los truños el truño tiqui 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 vamos a robar ese truño si, lo robaremos para enseñar que se vengue tengo que ir a salvarlos tengo que ir a salvarlos tengo que ir a salvarlos ay esta con ya no se puede abrir chiqui 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 cállense son unas chiquitas locas y ahora verás el helicóptero funciona con con este bueno voy a voy a ir al helicóptero guata ay no a ver quédate ahí nomás quédate ahí quédate ahí por favor no te escapes ni bajes ni bajes ay no un señor un vecino hola vecino ya se que subir ya podremos subir y escapar Willy perro todo todo ay donde estará ese señor ahora tendremos que valorar su perro ay no 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 ay me persigue un kai ay me persigue un kai ah ah escapa de mi escapa de mi si puedes no me no me persigas por favor no 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 que quieres hacerme que quieres hacerme hola vecino ya podemos hacer este vecino que tomar una lechita toma una lechita para que te calmes toma una chelita para que te calmes estamos unidos unidos para que simplemente y estamos unidos de bot aaaah ay no aaaah 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 no no ay mejor hago la canción de los coñis no 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 ay ay muere la lechita se va a calmar porque está bien lindo unos минos unas lines tres unos 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 dos 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 y simplemente huy ya Llegaras Se puede jugar Escapo, escapo, escapo Bueno bueno, para, para, para Para, para, para Acá se puede Acá se puede Si puede un 5 Si puede un 5 Si puede un 5 Si puede un 5 ¡ круг correr! ¡no! quítate 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 por favor Quítate quítate, quítate por favor No me corre voy, me voy me voy! Meター un lado ¡Ey! ¿Dónde está ese? ¡Oh, no! ¡Ya te encontré! ¡Te encontré! ¡Buajajajaja! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Vamos a ver a la televisión! ¡Buah! ¡Sí! ¡Ay, qué locasco! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Vamos a ver este locaso! ¡What! ¡Están tocando la puerta! ¡No sé si será! ¡Este! ¡Ok! ¡Ay, bueno! ¡La cabeza sucia! ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado a la cama? ¡No! ¡No abriré la puerta! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡No abriré la puerta a la puerta! ¡No, gracias! ¡No toquenlo! ¡Dios mío! ¡Me voy a esconder! ¡Tiene otro sin permiso! ¡Vamos, por favor! ¡Ah! ¡Templor! ¡Templor! ¡Está sucedido temblor! ¡No se siente! ¡Templor! ¡Templosismo! ¡Ey! ¡Escuché un paso! Todas las casas No, mi casa Mi casa Mi casita Mi casa No, no, no Mi casa No, no, no Deja de levantar Tengo que hundir con esta moto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me puedo con esta moto! ¡Vamos, por favor, vamos, por favor! ¡No, yo lo puedo con esta moto! ¿Qué pasa esto? ¡No, ya, ya, no, no! ¡Una salchicha! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mi casa! ¡Mi casa adorable! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos el Puyuyuyo lo que yo quiero para fuera! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eres tú, no! ¡Ey, jodercito! ¡Ay, no, ay, no! ¡Está abriendo tu plζ de porcita! ¡Tupl baking! ¡Tu chuyija T problemita! ¡Termón, tera moto! ¡Termón, tera moto, tera moto, tera moto! ¡Termón, tera moto, tera moto, tera moto, tera moto, tera moto! ¡T самое de moto! Cáonlo ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Dejando el carro allí, allí. Pues yo me robo tu carro. Parece que está con llave. Adiós, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con el carro? Creo que todas las casas se están destruyendo. ¡Solta! ¡Mamá! ¡Mamá! Así que Matías, le está ocurriendo un temblor y veo que ya... ¿Qué pasará en el otro episodio? ¡Lo veremos! ¡Mamá! 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 Ahorita Pero ya voy a dar que simplemente Pero voy a correr un tembremoto En Rock Aiden Y que pasara en el otro Ahora te Así que espero que les vaya a gustar el video Compartan sus likes Y suscríbanse al canal Adiós Adiós